Ahora os vamos a presentar una obra que se llama La ballena y el delfín. Había de hacer una vez una ballena y un delfín que eran muy buenos amigos. ¿A qué jugamos? ¿A carreras, por ejemplo? Vale. Tres, dos, uno, ya. He ganado. También he ganado. Jo, yo ya no quiero jugar más a carreras. Siempre me ganas tú. ¿Pues a qué jugamos? ¿A la fondita? Vale, pero yo quiero jugar a carreras. Jo, pero es que yo siempre pierdo. Pues después jugaremos a carreras. Vale. Tú cuentas primero. Vale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¡Que vengo! Ya te he encontrado. Estás aquí. Vale. Ahora me tengo que contar a mí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Dónde estás, delfín? No te veo. Estaba aquí. No me habías encontrado. Jo, yo tampoco quiero jugar al escondite. Porque soy muy grande y no me puedo esconder. Y al final decidieron jugar a la pelota y se la pasaban con la cabeza. Boing, 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 boing.